Nuestra décima edición de la Feria Módulo Callao llegó a la Plaza de Armas de Ventanilla, donde cientos de familias chalacas fueron beneficiadas con más de 20 servicios gratuitos de los tres niveles de gobierno. Bonito porque hay oportunidades para pasar nutrición, vacunas. Hoy día tenía justo un día libre, aprovechando y pasando todos los hábitos. La actividad impulsada por el Gobierno Regional del Callao contó con la presencia de las brigadas de la Direza Callao, quienes brindaron atención médica, vacunación contra la COVID-19, descarte de anemia, obstetricia, nutrición y otras especialidades. Además, los asistentes pudieron realizar trámites de la RENIEC, recibir orientación sobre Pensión 65, Conadis y mucho más. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.